¡Eso! ¡Suscríbete! por eso si tú me lo vengas yo te lo compro a beso yo estoy en ti, todas las noches yo rezo lo que quiero vida mía, mire si me des un beso si tú me lo vengas yo te lo compro a beso yo estoy en ti, todas las noches yo rezo lo que quiero vida mía, mire si me des un beso con él me des un beso ¡Namoros! ¡Lamacito al vuelto! ¡Lamacito al vuelto! ¡Lamacito al vuelto! ¡El pide las vueltas! ¡Lamacito al vuelto! ¡Lamacito al vuelto!